Esto se llama Tu Desprecio Y esta canción la grabaron los salteños de la sierra Y también como 50 veces en otro También Tu desprecio Tus desprecios Me hicieron mucho chillar Te odio Igual que ayer te quise Pero en cambio Tú me ocultas Tu amistad No pensaste Que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Ingeniero Mini Que no es viejo Si las flores No duran Toda la vida Si las flores Que algún día me cansaría Ya tu desprecio No me importa Nada Era la vida Ya ves Me burlo Por tu modo No me procede Claro que se oiga No pensaste No pensaste Mucho menos Mucho menos Pensabas En fracasar Ese es mi compa Ese es mi compa Marquito Soy Si las flores Si las flores No duran Toda la vida Andamos bien Guayno Si las flores Algún día Se secarán Andamos bien Y a tus desprecios No me importa Nada En la vida Y a veces Me burlo Por tu modo De proceder ¿Cuántas canciones Más faltan Por ahí Marquito Estoy Esto se llama Las víboras venenosas Algo de los nuevos llaneros Y de los llanerones Arriba de los moches Sinaloa La colonia insurgente Mija Fíjate bien Que hay razón Así no empieza Lo que te voy a decir Disculpa Marquito Tan bonito Dale Marquito Esto se llama Las víboras venenosas Algo de los nuevos llaneros Con el grupo fuerte Y su compa Panchito Lomas Desde el meritito Salirrio Colorado Fíjate bien Fíjate bien Lo que te voy a decir Si tú te vas Si tú te vas De mi lado Por cosas Que te han contado Yo sé bien Que vas a sufrir Lograron envenenarte Al grado de la vida Al grado de abandonarme Al grado de abandonarme Sin regresar Por eso escucha mi ruego Debes de oírme Ahorita lo ponemos Para que puedas actuar Ahorita agarro con salud viejo Es todo Mentiras son Las que dicen Las víboras venenosas Que no más Saben hablar Y olvida todo el pasado Ven que te quiero a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar ¡Jálele Marquito! ¡Jálele Marquito! ¡Cómo luce ese requinto! ¡Pásele que no se cobra! Fíjate bien Si hay razón Para que tú Me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen Regresar Por eso escucha mi ruego Debes de oírme Primero Para que puedas actuar Si soy ama Mentiras son Y son, y son, y son Las ¿Qué dice, gordo? ¿Qué dicen? Las víboras venenosas Que no más Saben hablar Y olvida todo el pasado Ven que te quiero a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Te confieso, te soñé Y que también te amé Y que también te amé Que de día y de noche Que te besaba Que la luna te alcance Que una flor te regalaba Que poco a poco Que poco a poco te metías Que poco a poco te metías En mi alma Que sufrí tanto por ti Que lloraba sin parar Que lloraba sin parar Que mis ojos parecían Un manantial Un manantial Y que conocí el amor Y a través ¿De dónde, gordo? Que volaban corazones De papel Te soñé Te soñé Te confieso Que lloré Cuando me desperté Tu olor tenía Todavía entre mis manos Que la luna te alcance Que una flor te regalaba Y poco a poco te metías Otra vez en mi cama Que sufrí tanto por ti Que lloraba sin parar Que mis ojos parecían Un manantial Un manantial Y que conocí el amor A través de tu piel ¿De dónde? Que lloraba en corazones De papel Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé Lo romántico Hoy estaba dueña mi vida Y don Arturo Para irnos Gracias Por confiar Por confiar en el grupo fuerte Mi compa Pancho Loma Eso Esta también es romántica Y también es de los tucanazos Igual que la chona Igual que la chona Yo te deseo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere Pregunta en sus latidos Me dice que por qué No puede estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Logro que tanto Yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto yo he detenido Te amarraré las manos El día del secuestro Te ataré a la cama De mi departamento O apagaré la luz Para mirar tu cuerpo Quiero saber que eres tú ¿A quién conmigo tengo? ¿A quién conmigo tengo? Te amarraré las manos El día del secuestro Te ataré a la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar tu cuerpo Quiero saber que eres tú ¿A quién conmigo tengo? Eso se llama Mundo de Amor Jálate Marcos Ya menos lo vemos Se va chiquitía Se ha desbordado mi pecho de amor puro Ya ni dormido dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Que me rompiste las puertas del amor Todos me dicen que estás bien paniqueado Que algo me diste que el mismo ya lo soy Que me la paso como huido de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad que si estoy enamorado Tengo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Yo te he buscado Defectos si no tienes De lo contrario te sobra la belleza Cualquier lugar contigo es paraíso A todo yo le miro fortaleza Y la verdad Que si estoy enamorado Tengo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Ahí quedamos M1 Arre pues Chicoteada Marco M1 M1 Por ajuste líquido las cuentas De la empresa del M y la Z Conocido como el M1 Es una clave que se respeta Mucho más se respeta el 14 Es que sobra vencelo en la chopeta Es mi inicio la sangre enemiga La venganza se me hizo un placer Habrá tortuguesa, habrá un infierno Soy sanguinario a más no poder Me da risa mirar los tirados Y la tierra queriendo ¿Cuánto monitor va? ¿Cuánto monitor? ¿Oye bien? Arriba por acá prima Soy el cerebro uno pa' mi equipo El cuatro fue un valiente Fue mi hijo Marco Fue batido por unos cobardes Tenía miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo Pues también le respondió el noñito Y este es el requinto El compa panche o loma ¡Ja, ja! Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarra el pelo Con otra mano agarra el machete Los de Capito les cortó el cuello Y para ello les dejó un mensaje Que para los babies su respeto ¡Logo panieblas! ¡Eche la gana vejo! Ya no maten a gente inocente El que paga que es el que las debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes Cómo pedirle al ciego Que mire Cómo pedirle al mudo Que hable Salud a Zepaliqui López No puede faltar Cómo pedirle a ti Cómo pedirle a ti Que me ames Salud a mi comara Jessica Hasta salir de Colorado Cuando se acaba el amor Se acaba todo Ya ni la esperanza Queda viva Solo el maldito estrés Y el maldito dolor Que te mata día a día Solo pa' Grecia, gordo Solo hace Pa' la cachondra también Pa' Beto, Valenzuela Maldito amor Maldito amor Maldito amor Mil veces Maldito Me hiciste muy feliz Me hiciste muy feliz Grupo para el grupo Pa' este viejo Maldito amor Maldito amor Que te mata día a día Maldito amor Maldito amor Que no he dormido Porque llevo días Que no la miro Porque llevo días Entre botellas Entre botellas y perico Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Él se hizo un buen compa Que limpia las obras Allá en la frontera El número uno Un amigo serio Que no se acelera Primera vez cantada Con su buen papá Choloma Hasta luego Las paredes hablan Por eso mis jales Los hago a la sorda En enfrentamientos La historia es una señora Allá por Sonora El número once Al frente Con mazúcar Granada y pistola Son cosas que pasan Garjes del oficio De última hora Ahí le va pariendo No habla de violencia Pero no se deja Lo lleva en su instinto Mujeres hermosas Miradas que retan Susuperan el cinto Se le ve tranquilo Y seguidos en fiesta Cuando hay rato libre Cuenta con punteros Cabezas y brindajes Y de grueso calibre Me voy no sin antes de dejarles en claro Que soy sinalo Que soy sinaloense Para ser exacto Soy de Culiacán Donde hay hombres valientes Tengo que estar trucha y pendiente de todo Ya me voy pa' arriba Pero cuando va que va a andar de parranda Que no te pa' dudas Soy el más poderoso de todos Yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen Los dólares a mí me protegen Me los mandan de Estados Unidos Aquí en Culiacán Yo soy el rey Y por mí Sinaloa Me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El diabudo siempre anda al millón Los vallitos con R resistivos Mi super diamantado en el cinto El que me ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme Y acá arriba los miro caer Sigo siendo el machingón de todos Soy Don Mayo Zambada y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me andarán buscando Cuando me les topo se me asusta Mi convoy trae armas poderosas Y si les va a sacar me va a dar su ciudad Vale más que no me anden buscando Porque no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso Y a veces se empiezan a rodar Un saludo a toda mi gente Y arriba la sierra y también Juliaca Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme Y acá arriba los miro caer Sigo siendo el machingón de todos Soy Don Mayo Zambada y me llamo Ismael Ahí está Ahí nos va compa José Arriba por de acá Míralo viejo Sí que está fuerte salud La decisión fue tomada Y Don Arturo era de palabra Iba a pelearles Estaba claro Al puro estilo Va a diraguato Que se entregara Nunca hizo caso Me entrego verga No me alcanzaron los santos Para toparme un mundo de guachos En Cuernavaca Tembló la tierra Por el que iba No era cualquiera ¿Sí sabes por qué no iba ñoño? A ver Casi por nadie Humberto Aleva Don Arturo fue el primero Y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo Uno por uno Se escucha un grito Que viva el barba Y era Chalito Por la ventana Y así suena el requito El compa Pancho Loma Y mi compadre Damián Ajo viejo Escúchenos porque el año que entra Vamos a cobrar cinco mil colas Ahora No me alcanzaron los santos Para toparme un mundo de guachos En Cuernavaca tembló la tierra Por el que iban No era cualquiera Casi por nadie Un Benal de Iba Tampoco se fueron lisos Nos lo llevamos Entre las patas Y si fue uno Otros que siete De todos modos Nunca la pierden No dice nada No les conviene Hoy te voy a cantar la cerejea Cereje Así es la vida del hombre Cuando te envuelve La vida recia Ganas y pierdes Lo más seguro Todo es incierto Y más el futuro Eran palabras De Don Arturo Ahí quedamos Hacenme una romántica Eso se llama Dios bendiga nuestro amor Mi pollo Claro que sí Se ve la pareja Complaciendo el licitante Para los temas romantijones Que ahorita estamos Con los cruz viejitos Complaciendo para los viejones Hámonos con eso Los temas románticos Para las parejitas Que nos comienzan esta noche Dice Todos los enamorados Arriba paredones Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar Esa claridad De tu voz oí Palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Y era aquel amor Y era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú Aquello siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo Porque contigo No sé qué sufrir ¿Qué sería de mí En esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga Siempre nuestro amor Que exista siempre A nuestro alrededor Conforme pase el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Súbalo Chiquilla Y así suena el grupo fuerte Luego despertó Mi gran ilusión Que abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Y era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú Aquello siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Sin ti Que sería de mí En esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre A nuestro alrededor Conforme pase el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Su valor Que bonito suena ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! Todo empezó en Obregón Una bazooka A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranada Bazooka y cuerno de chivo Tenían en trocas blindadas Tomaron la quince sur Con rumbo a Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a la Bojoa Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora ¿Cómo andas, compadre, compadre, compadre? ¿Cómo andas? Y estaba la PPP Judiciales del Estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esas lluvias de balas Aquellos hombres pasaron ¿Qué era el pasamo, gordo? Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Hice un fútbol nudo negro Volando los levantó Y entre los cerros lejanos Se les desapareció Dicen que es gente del Lime Otros dicen que es del Chapo Se baja el cerro y lo tocan Pues son de muy antorango Son de los más pistoleros Que tienen la voz de mando No, 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 no Hasta la vuelta a la plena ¿Qué pasa, po? ¿Vos ha cantado una canción Que le gusta a la Nayeli Y en MAP O a su desprecio le gusta? La Música Quiera despedirte, pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó a Juan Música Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve el perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira que aprendiste la lección Y este es el grupo fuerte, mija Del Meritito Salud y Río Colorado En el requinto el compa Marco En el bajo compa ñoño Y en armonía mi compa Mini Pásale compa Beto Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba pues que pasó El tiempo se me fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar conmigo Música Y vienes a contarme tus tristezas Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todito Y volvamos a empezar a coger Es lo que quieres Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve el perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira que aprendiste la lección Música Que bonita melodía Música Esto se llama Nueva Cuenta De Nueva Cuenta Vuelvo contigo Para entregarte Mi corazón Te he dado cuenta Que no te olvido Soy el cautivo El prisionero El segundo Música Copa Mini Música Mire una rosa Vence en tu boca Con las estrellas Y en tu mirar Siempre en el viento Oigo tu voz Y ya no puedo Aguantar yo este dolor Música De Nueva Cuenta Vuelvo contigo Para entregarte Mi corazón Te he dado cuenta Que no te olvido Soy el cautivo El prisionero El segundo Música Y así suena el requinto El copa Pancho Música Música Mire una rosa Vence en tu boca Con las estrellas Y en tu mirar Siempre en el viento Oigo tu voz Y ya no aguanto Yo más seré el segundón Música De Nueva Cuenta Vuelvo contigo Para entregar Entre mi corazón Te he dado cuenta Que no te olvido Soy el cautivo El prisionero De tu amor Música Música Vos se ve una canción por ahí Música Vale pues Santos es un tema Viejito pero bonito Del año 1325 Antes de Cristo Como apoyo Claro que si Vos se merece algo de los Los llamamos Ni le puede votar Los llaneros Para que compare Cuando los hombres lloran No te me vayas Dice el tema La voz de Panchito Lomas Fierro Vámonos Recio Y así suena el grupo Fuerte Dice Gracias Puros éxitos ¿Quién iba a decirme Que tú te olvidarás De todo lo nuestro? Música ¿Quién iba a decirme Que amor tan seguro Tenía que perderlo? Con Pabelito Nuevo Llanero Saludos Música Yo no sé si pueda Vivir y sin mirarte Vivir y sin tus brazos Vivir y sin tus labios Música Yo no sé si pueda Seguir con el alma Toda hechida a pedazos Música No te me vayas Música Que no tienes corazón Te estoy queriendo Con toda el alma Y tú no entiendes Mi amor Música Que bonita canción Música ¿Quién iba a decirme Que noche con noche Te me ibas olvidando Música 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 Yo no sé si pueda Vivir y sin tus brazos Vivir y sin tus labios Y también sin a papachitos Música Nos traen bien prendidos Música Y en vivo Y a todos los dos compañeros Música Yo no sé si pueda Vivir y con el alma Toda hechida a pedazos Música Saludcita a toda la raza Que están piciando Música No te me vayas Música 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 Que no tienes corazón Música Te estoy queriendo Con toda el alma Música Y tú no entiendes Mi amor Música Música Cuando los hombres lloran Eso Música En medio de mis locos desvarío Música Amaba una mujer Idolatrada Música Le di mi amor Creyendo que me amaba Música Pero hice burla De mi pobre corazón Música 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 MMMM Maldigo Las caricias Que me hacían Música 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 O así, los besos que me daban, maldigo la hora en que yo la conocí. Chiquilla. Y a ti por ser infiel yo te perdono. Y tú que eres mujer, lo ignoras todo. Si Dios te dio un corazón de oro. A mí me dio un corazón para sufrir. A ti por ser infiel yo te perdono. Y tú que eres mujer, lo ignoras todo. Si Dios te dio un corazón de oro. A mí me dio un corazón para sufrir. 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 O si lo has buscado, arriba Juliakán, arriba Fue fuera de tu corazón Porque no me das corazón, la seguridad de un amor Y a toda prueba Sabes bien que tengo razón, se nos acabó la pasión Tan solo queda, la pura manutención Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a ochenta cariños Que nos devuelva a salvo la ilusión Se me va a la cárcel de Guadalajara, a la que le gusta ñoño Y a esta le va a gustar, compa Nieblas ¿Te acuerdas de los salteños de la sierra? Ahí le va algo pa' que dice, cárcel de Guadalajara De aquí no va pa' Hollywood No nos vemos, nos vemos De rollo de chapitas Palomas que andan volando Les pagaré la salbricia Gordo Marlboro Tan solo por que me traigan De mis amores Noticias Noticias ¿Dicen los A de Prima? A huevo Esta juventud ahora que no es a esto corrido Carecen de Guadalajara No se duerma, ruso No se duerma Trinca de cuatro paredes Como marca estoy Donde encierran A los hombres Por las ingratas mujeres ¡Qué felicidad se vive en esta fiesta! Hola Rivera ¡Qué rollo! Ya te he dicho que no vengas A la cárcel Y a llorar Las penas que tú no me pines No me las vegas No me las vegas ¡Qué triste vida la mía! Sin esperanza Sin esperanza de nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi daddy Eso Eso ¿Qué pasó? Esa es Shakira Acá se metió en el micrófono Y que la chingaba Y uno de los mochis Oye, una canción por ahí De mi compa Luis Enrique López Se llama Costumo Hermanos Romántico Pollo Bueno, rezo, claro que sí Dice No me las vegas No me las vegas Difícil es el amor Difícil es encontrar Así se busca entre dos No hay margen para fallar Y te lo puedo curar Si lo buscas conmigo Oye lo que digo Mientras tenga vida Te voy a adorar Ay, ay, ay Desde que el día se va Hasta que llega otra vez Pensando en ti nada más Estrella en mí No yo ven Y no me vas a creer Pero grito tu nombre Y aunque te me asombres Sé que mi deseo Se va a conceder Porque no es nada malo Amar con locura Y desear ser amado Hablarle a la luna Es costumbre de humano Que quiere mandar Un mensaje de amor Y es costumbre de humano Pedirle a una estrella Que toque tu alma Que veas que por ti Yo he perdido la calma Y sepas que vive En mi corazón Porque no es nada malo Amar con locura Y desear ser amado Y desear ser amado Hablarle a la luna Es costumbre de humano Que quiere mandar Un mensaje de amor Y es costumbre de humano Pedirle a una estrella Que toque tu alma Que veas que por ti Yo he perdido la calma Y sepas que vives En mi corazón Que bonita canción Algo romántico Esta es la canción La compusimos En 1973 Ajua Ingeniero Mini Yo no sé lo que te pasa Si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa Te desarma tu mirada Y de mi no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos Para el Oxxo Nunca elijo yo Porque lo único Que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado De la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Y tengo alma Te robó Es que hay algo En tu carita Que me gusta Que me gusta Y se robó Mi corazón Luzcara Te camine Marco Si este hombre Es el requinto De Lomas Compa Marco Oye nomás Que bonito suena Con permiso Y conmás Un saludo Mi copulice Arriba la 35 Y Juan Padre güero Compadre Amigas Saludos Puede ser Por su carácter O mi voluntad Me hipnotiza Tu sonrisa Me desarma Tu mirada Y de mí No queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos Para el Noria Nunca elijo yo Porque lo único Que quiero es ir contigo Vivo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle Que te sigo Pero yo no soy tu prisionero Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robón Tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Pero yo no tengo alma de robón Es que hay algo en tu carita Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Con permiso Con permiso Le agradecemos Y lo dice que sí nos vamos Su compa Pancho Lomas Y el compa Marquitos Hoy nomás le requinto el viejo Hoy nomás Hoy se pone rojo Compa Pollo y la guitarra No quise que llegue tarde viejo Compa Gordo Que lo detienen por borracho A juego ¡Gracias Miami!